¿Recuerda usted el caso sobre que si se pagaron las cuotas al Istecali y no el ayuntamiento tiene un adeudo con esta dependencia de salud? Bueno, en esta ocasión no se está negociando ni hay problema por las cuotas que actualmente sí se están otorgando al Istecali. No, ahorita no hay problema por eso, se está pagando puntualmente. Aquí el detalle es que las negociaciones continúan por el adeudo anterior de la falta de pagos de cotizaciones del Istecali. Nos hemos dado cuenta que el cabildo de Mexicali está reacio a aprobar las propuestas del alcalde. Y hasta donde vamos sabemos que hay negociaciones entre el ayuntamiento y el gobierno del estado para poder salir avante de esto. Sí es preciso recalcar lo siguiente, en el tema de la cuenta corriente con Mexicali no tenemos problemas y eso nos permite seguir trabajando. Donde estaríamos trabajando en el tema de los embargos sería en el tema de los convenios. Hay que reactivar los temas de los convenios y en ese sentido es donde ya los departamentos jurídicos estarán poniendo de acuerdo. Pero sí les quiero comentar que siguen las pláticas entre el gobierno del estado y el ayuntamiento para que podamos llevar a buen término esta relación. Gracias por ver el video.